¿Qué es la capacidad del Estado de actuar en todos los niveles y especialmente en el económico? ¿Qué es la capacidad del Estado de actuar en todos los niveles y especialmente en el económico? ¿Qué es la capacidad del Estado de actuar en todos los niveles y especialmente en el sector? Mi respuesta es que tenemos en el Instituto un presupuesto base que nos ayuda a actuar y que nos ayuda a poder tener interlocución con otros. Y esa es nuestra misión, cómo hacer que con este aparente reducido presupuesto podamos hacer muchas cosas. Yo creo que tenemos que generar primero un diálogo y un consenso en el sector, tener mucho más orientaciones de para qué las modificaciones, tener un proyecto de mucho más cohesión, mucho más coherencia en términos de economía social, y entonces sí buscar la adecuación profunda de los marcos normativos. Y también integrar a otros sectores de la sociedad y de las instituciones. Creo que ahora mismo el diálogo, para la magnitud que debe tener el sector, el diálogo todavía no tiene la magnitud que merece. Creo que la propia redacción de muchos documentos a veces orienta a que la acción cooperativa sería limitativa a ciertas acciones. Yo creo que tenemos que abrir la visión para que entonces los documentos normativos también estén impulsando visiones de integralidad. La economía social no es de un sectorcito. La economía social es una mirada sobre las relaciones económicas y sociales. Por eso es que tenemos que adecuar nuestras leyes a esta mirada de muchísimo más amplitud. Y eso nos lo demuestran además los ejercicios de economía social más potentes del planeta. Que la integralidad de las acciones es la que nos lleva a grandes resultados en el mundo de la economía social. No pondría en discusión la importancia de la realización de infraestructura de alto nivel para nuestro país. Lo que creo que tiene que suceder desde el sector es cómo organizarnos para que esa infraestructura nos beneficie a los más. Y que no tengamos una estructura que eventualmente, en eso sí podría ser lo del pasado, concentre de nuevo las ventajas que generan esas infraestructuras. Creo que la mirada nuestra tiene que ser de cómo estas estructuras básicas para el desarrollo de cualquier país beneficie a los más. Y ahí tiene mucho que decir la economía social. Ha pasado muy poquito tiempo relativamente y creo que esperar ya una reacción fuerte sobre el sector, a lo mejor es mucho pedir, contrastado con las urgencias nacionales. Lo que te puedo decir es que, y regreso a eso, tomando responsabilidad, lo que nos toca desde el INAE es visibilizar a la economía social ante la sociedad y también ante nuestras instituciones. Las de ahorro y préstamo, innegablemente nos va a llevar también al tema normativo. Pero sí yo sueño cooperativas de ahorro y préstamo que asuman la responsabilidad que tienen de promover una economía social integral y que podamos tener casos muy rápidos de cómo las cooperativas de ahorro y préstamo estén impulsando la producción, estén impulsando la creación de cooperativas en sitios donde a lo mejor todavía no hemos sospechado que pueden tener un impacto sumamente benéfico a la sociedad. Primero que podamos tener un instrumento tal vez al final del sexenio que nos ayude a medir qué tanto ya la sociedad sabe qué es eso de la economía social. Que sea una práctica cotidiana en alguna charla que alguna familia diga, sí, claro, mi hijo participa de este ejercicio tal o cual, que cotidianamente podamos vivir el cooperativismo.